Conciencia cuántica Juliana Gepardi trabajando Solo le hace falta la filósofa, un tabrón, un folio, un útil de trabajo, sus manos de ama de casa Arañadas por la gata Que está en la estufa Y su mucha búsqueda filosófica Gepardi Gepardi Queda por rotular La Geparda La antena Está conectada